Esa canción es para ti, escúchame, mujer ingrata Te brilla para el muerto, vuelve la joya con amor Diosito ayúdame, yo quiero olvidarla Esa mujer ingrata, que me traicionó Traigan más cerveza, yo quiero tomar Quiero embriagarme, para no pensar Quisiera olvidarte, de mi mente alejarte Pero es imposible, sacarte de mi vida Prefiero irme lejos, y nunca más volver Así acabar mi vida, lejos de tu amor Y esto es, la inspiración, de Víctor Rubo, mi heredo La joya, ya tú sabes amor Diosito ayúdame, yo quiero olvidarla Esa mujer ingrata, que me traicionó Traigan más cerveza, yo quiero tomar Quiero embriagarme, para no pensar Quisiera olvidarte, de mi mente alejarte Pero es imposible, pero es imposible Pero es imposible, sacarte de mi vida Prefiero irme lejos, y nunca más volver Así acabar mi vida, lejos de tu amor Mi amor Quisiera olvidarte, y nunca más volver Pero no puedo, no puedo mi amor Quisiera olvidarte, de mi mente alejarte Pero es imposible, sacarte de mi vida Prefiero irme lejos, y nunca más volver Así acabar mi vida, lejos de tu amor Y con historios, fares Y se va, y se va, y se va, y se va mi amor ¡Gracias! ¡Gracias!